Señor consejero, como usted bien conoce, en Castilla y León disponemos de una producción de carne de muy buena calidad, así como lo avalan las distintas IGPs, que además de suponer un importante motor económico y de fijación poblacional en zonas donde es particularmente difícil el desarrollo de otras actividades, contribuye al mantenimiento de diversas razas en peligro de extinción, como la vileña negra ibérica, Boci Blanca, la morucha negra o la serrana negra de Soria. La ganadería extensiva tradicional proporciona unos servicios esenciales para la conservación del paisaje y del territorio, siendo un elemento fundamental de la prevención de los incendios forestales. Adicionalmente, estos sistemas de ganadería son en muchos casos patrimonio vivo, como se ha demostrado con la declaración de la transhumancia como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Solo la provincia de Ávila concentra el 58% de la ganadería transhumante… Señor Vázquez, un momento, por favor. No pueden estar juntos. Gracias, Siga. De la ganadería transhumante que pervive en España, con unos 500 ganaderos que mantienen esta práctica y que cada invierno bajan su ganado hasta zonas más cálidas, Extremadura y Castilla-La Mancha. Son muchos los beneficios, pero también es conocida la dificultad asociada, añadida, en términos de rentabilidad y riesgo de este modo de explotación. Y el bajo reconocimiento que esta actividad tiene, por desgracia, por una gran parte de la sociedad. En este sentido, me gustaría preguntarle en qué medidas está trabajando la Junta de Castilla y León para apoyar la ganadería extensiva tradicional en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Muchas gracias, presidente. Señora Gómez. Mire, la ganadería extensiva es importante en Castilla y León por muchas razones, muchas de las que ha expuesto usted, pero ante todo y sobre todo la ganadería extensiva es sinónimo de sostenibilidad. Y en ese sentido estamos trabajando en tres grandes grupos de acciones. Las primeras, las que tienen que ver con el fomento de las razas autóctonas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la PAC. A través de este instrumento, de este recurso, hacer que lleguen fondos hacia la ganadería extensiva, tanto en la PAC vigente como en la PAC que estamos negociando. Y ahí tienen un papel fundamental en el cual va a estar la ganadería extensiva, sin lugar a dudas, los ecoesquemas. Y en tercer lugar, en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la investigación y la innovación que llevamos a cabo a través del ITAFIL. Gracias. Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Jiménez. Muchas gracias, señor consejero. Coinciden muchos de los puntos con lo que yo quería a continuación plantearle. Porque el sector, sabemos, sufre el significativo descenso del canal Horeca, al tiempo que está particularmente expuesto a fenómenos climatológicos extremos o a los ataques del lobo. En 2019, los ganaderos abulenses sufrieron casi mil ataques, un 58% del total de la comunidad, solo seguida por Segovia con el 16%, factores que amenazan la ganadería en estas zonas. Algo que simplemente no debemos permitir. Las líneas estratégicas que marca el Pacto Verde Europeo, la Estrategia Europea de Biodiversidad y la Estrategia de la Granja a la Mesa, en estos casos no deben ser vistas como una amenaza, sino como una oportunidad, siendo la ganadería extensiva, como usted bien mencionaba, tanto en pastos de montaña como en dehesas, uno de los sistemas agroganaderos más sostenibles, si no el que más, con múltiples beneficios ambientales y sociales. Por ello, querría pedirle que, sin dejar de lado, por supuesto, las actuaciones que ha mencionado y que creo que van en muy buen camino, y el trabajo por una PAC beneficiosa para el conjunto de los productores agrarios de Castilla y León, considere reclamar como parte de la financiación prevista, como usted ha mencionado, en los denominados ecoesquemas, una línea específica para poner en valor la importancia de la transhumancia y otra para las zonas sometidas a la alta presión de ataques para la conservación de especies en peligro, como el lobo que he mencionado. Considero que esta reclamación estaría perfectamente alineada con las estrategias en que se enmarca la futura política agraria común por su contribución a la conservación de la cultura y de la biodiversidad en nuestra comunidad y que este apoyo financiero podría acompañarse, además, con una distinción y etiquetados singulares que permita diferenciar en valor y poner en valor esta ganadería para el consumidor. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con todo lo que me dice usted, señora Gómez. De hecho, estamos trabajando, fíjese, en esa línea tan importante. Le hablaba de sostenibilidad. Sostenibilidad, en primer lugar, porque mitiga los efectos del cambio climático, nuestra ganadería extensiva. Planifica, desde un punto de vista, nuestro mundo rural y ordena también, lógicamente, nuestro territorio. Biodiversidad, como usted señalaba, en algo tan fundamental como es la protección de las razas autóctonas. La biodiversidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 15, y sin lugar a dudas tiene que impregnar todo nuestro actuar. El actuar actual y el actuar, sin lugar a dudas, futuro. Tenemos que preservar la herencia que hemos recogido de nuestros antepasados y, además, esa biodiversidad lucha y, ¿de qué manera, en estos momentos, contra los tipos de pandemia que se producen en el mundo animal? ¿Qué estamos haciendo desde este punto de vista del apoyo a las razas autóctonas? Bueno, pues, en primer lugar, favorecer la cría e inscripción, bueno, pues, de nuestras razas puras en el libro genealógico. A ellos le estamos dedicando un millón de euros. En segundo lugar, toda la labor que lleva a cabo el Centro de Selección y Reproducción Animal, el Fensira, en la provincia de León, bueno, con todos los temas relacionados con la insinimación artificial, todo lo relacionado con el centro de recría y testaje para recuperar razas extensivas en peligro. Algunas, las citaba usted, podemos hablar también, por ejemplo, de la mantequera leonesa, que en este momento estamos llevando a cabo un proyecto muy interesante precisamente con la Universidad de León o el Banco de Germoplasma. Todos son estos algunos de los aspectos que estamos realizando a través del Censira. También, como no, con el Centro de Selección y Reproducción de Ovigen para el ganado ovino. Desde el punto de vista de la PAC, pues no, con nuestras ayudas asociadas y con nuestras ayudas agroambientales. Cerca de 100 millones de euros que estamos destinando precisamente en este momento con la PAC actual. Pero lo más importante, como yo siempre digo, está por venir. Y ese por venir significa la PAC que estamos negociando el aspecto fundamental que va a tener la ganadería extensiva desde el punto de vista precisamente de los ecoesquemas sin renunciar tampoco también a las ayudas agroambientales a las que hacía referente y por todo ello a las ayudas asociadas. Ayudas asociadas que, como bien ha señalado siempre nuestro presidente, las vamos a seguir reclamando y también para nuestra ganadería extensiva. Y por último y por acabar, todo lo que tiene que ver con la investigación a través del ITACIL, procurando una mayor fertilidad de nuestro vacuno de carne en ganadería extensiva o buscando las nuevas tecnologías en la alimentación que permita obtener precisamente una carne de mejor calidad. Todos estos son algunos de los aspectos en los que estamos trabajando y en los que vamos a seguir decidiendo. Muchas gracias. Gracias.